La semana pasada, casi la mayoría del estado alcanzamos casi el 100% de ocupación, en un promedio de arriba del 92% de ocupación, pero estamos cerrando con esta semana, que incluye las dos semanas de vacaciones. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente de asociación de visitantes? ¿Algún número de meses? El número exacto se lo voy a dar terminando las dos semanas de vacaciones, pero hasta el momento sí les puedo decir que ya superamos los números del 2019, pero muy, muy por arriba. Tenemos números muy positivos, pero me gustaría ya dar un número final. Muchísimas gracias. ¿En cuanto hacemos de las fiestas, cómo van con la coordinación del tema del carnaval? El tema ahí es que tenemos que trabajar de manera coordinada y apoyar para estas festividades. ¿Es una promoción para el carnaval? Muchísima promoción. Hoy vamos a centrarnos en el Salsa Fest, que es un evento de suma importancia, y también vamos a apoyar el carnaval y todas las fiestas de todos los ayuntamientos. ¿Qué expectativas tienen con el carnaval? Expectativas, que ahorita también les vamos a dar los números, vamos a superar los números.